Muy contenta, van a ser ya mi sexta y mi séptima temporada acá en Málaga. Creo que tanto el club como yo apostamos mucho por esta relación tan recíproca que tenemos, así que nada, muy contenta. La verdad que tanto el club como Málaga en general y la gente que rodea el club, la afición, mis compañeras, tienen todos mucha calidad humana, que es algo que yo valoro mucho a la hora de trabajar. Y bueno, también como esas ganas de crecer constantes, que es lo que yo voy viviendo hace ya cinco años en el club, que es lo que nos permite que en estos últimos dos años siempre estemos peleando títulos. Bueno, es más que nada por un tema de confianza que el club me ha demostrado estos últimos años. Yo creo que hubo un clic de una temporada a otra, donde dimos un salto de calidad y a nivel profesional también. Entonces creo que lo supieron mantener muy bien y que siempre están buscando ese detalle para seguir mejorando. Así que creo que es algo que van a mantener por dos años más. Sí, la verdad que la plantilla ahora tiene, para la temporada que viene, tiene caras nuevas y muchas ya de la base que venimos peleando por los títulos hace unos años. Entonces eso también suma a mi confianza para seguir apostando por estar acá. Chau. 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 Chau.